Hola amigos de Youtube, aquí Dani Coromán y en este vídeo os voy a enseñar una compra que he hecho el sábado se trata de Super Smash Bros. Mini de GameCube, me costó nada más que 17 euros, en una tienda muy buena de segunda mano, pero está muy bien aquí esto, tiene aquí un pequeño un pequeño rayo, pero no importa eso, se cura con nada con celo, mira aquí te salen imágenes de juego y de esto de las imágenes de los trofeos de los escenarios, de los objetos, de las monedas de todo, esto es de la historia esto, no sé de lo que es pero bueno ahora, aquí os vienen un, un, una selección de algunos jugadores que podéis elegir entre ellos, Yoshi, Zelda o Shade que es pulsando abajo y ve bueno, Kirby, Samus, Peach Fox, Donkey Kong, Fico los hermanos Ice Clamer, Inés bueno, también está Mario Bowser, y bueno y Link vamos a abrirlo por dentro para ver lo que hay por dentro joder ya está vale, y listo Emanuel no tiene las palanquitas estas de Emanuel pero me da igual está muy bien está en, a todo color impecable impecable Emanuel y en español completo en español bueno si se oye mucho la tele voy a bajarlo un poco, eh que estoy viendo la que se avecina una serie española bueno aquí se ve la bola Smash que creo que no aparece en este juego no creo que aparezca en este juego bueno, mira aquí te salen los ataques de todos bueno, aquí los controles los ataques de todos los personajes que salen al principio bueno los los de IB ¿veis? todos objetos y bueno ya está les enseño como jugar y todo no les voy a enseñar todo en manual porque si no no acabamos en en cuatro minutos lo que dura este vídeo bueno aquí está el disco jove ahí ya está el disco está muy bien aunque está ahí pintado ya lo no hay no es nada que no se quite con alcohol o con colonia bueno el disco está en muy buen estado como podemos ver aquí sin rayones a ver hola bueno ahí está está muy bien el disco sin nada de rayones ni nada aparte yo pienso que por 17 euros que me ha costado el juego está para tirar no es para bueno está muy bien el juego muy bien el precio funciona muy bien bueno os lo recomiendo el 100% y bueno adiós un momento es de la compañía de Kirby no sé si lo ve ahí leéis aquí ahí bueno adiós comentad suscribiros puntuad y suscribiros adiós adiós